La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola, ¿qué tal amigos? En este día miércoles 9 de mayo queremos compartir con ustedes el Evangelio del Día a través del dial 101.7 de Radio Natividad y a través de su canal de YouTube. Te invitamos pues a darle me gusta, no al Evangelio del Día, sino al canal de Radio Natividad. El Evangelio que vamos a meditar el día de hoy es el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos 12 al 15. En estos días hemos venido siguiendo este Evangelio donde Jesús hace la promesa de su Espíritu Santo. Mire, el Espíritu Santo es quien obra en nosotros una renovación espiritual. Nos capacita para recordar la verdad, para conocer la verdad, para reconocernos pecadores delante de Dios y para cambiar nuestra forma de vida. Nos capacita para reconocer a Jesús como Señor y Salvador y nos ayuda a vivir en la verdad. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que sea nuestro guía, que nos conduzca hacia la verdad de la vida. Esa verdad que vino Jesús a transmitir con sus enseñanzas, con su testimonio, curando a los enfermos, liberando a los oprimidos, sanando a aquellas personas que de verdad lo necesitaban. Por eso el Espíritu Santo hoy en día nos ayuda y nos lleva a nosotros cristianos a vivir en la verdad, vivir en el amor, hacer las obras de caridad, esas obras que Jesús realizaba. Y el Espíritu Santo nos conduce a la verdad plena. ¿Y la verdad plena quién es? Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por eso, querido hermano, querida hermana, invoca cada día con fe y devoción al Espíritu Santo. Y verás que tu vida cambiará, que nuestra vida será distinta, será mejor. No nos conformaremos con lo que está sucediendo hoy en día, no seremos conformistas, sino que colaboraremos, cooperaremos realmente al plan de Dios. Si tú y yo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, buscaremos las cosas del cielo, donde está Cristo Jesús sentado a la derecha del Padre. Por eso es conveniente, Jesús se despide de lo suyo y dice, le pediré al Padre para que envíe al Espíritu Consolador. Y el Espíritu Consolador les mostra la verdad. Por eso en este día, pues, le damos gracias a Dios por habernos regalado su Espíritu. El Espíritu Santo está en nosotros. Pidámosle al Señor que nos ayude a renovar las promesas que un día nuestros padres hicieron cuando nos regalaron la fe, nos transmitieron la fe a través del bautismo. Para que nosotros, conscientemente, seamos agentes, evangelizadores y anunciadores de la verdad. ¿Cuál verdad? La que Jesús está en nuestro corazón. ¿Y quién nos revela esa verdad? El Espíritu Santo que el mismo Jesús envió desde el cielo. Dios te bendiga, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.